Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quiero saber, como siente una mujer Mi corazón no aguanta más la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, estoy aquí Solo otra vez, sin amor Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Yo no sé vivir tan solo Ya no quiero estar tan solo, sin tu amor Yo no sé vivir sin amor, sin amor Quise volar y conocí la soledad Quise volar y conocí la soledad Porque ya no sé vivir Que muchos tiene la soledad Que명이 con el espíritu Yo no sé vivir tan solo, sin adult念 Maxityra flotone y conocí la soledad No lo più catene, ma solo piangerò lontano da te. Non lo più catene, perché so che il tuo amore è solo per me. E so che un dì ti ripetrò. Ti stringerò ancora. Guardo il cielo e so dove sei, cosa fai? E dovunque andrai sentirai. E sospiri miei, che per te, sol per te. Guardo il cielo e so che il tuo amore. 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 Grazie. 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 Grazie.